¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡quently has llegado. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto te costó ese tren? Ahora que después acabamos de hacer nada ¿Verdad? Que temprano, hice todo ahí que fue un desastre por él Y además como siempre de las... ...todas las cosas de aquí y para allá Ese amigo tu padre mira las dos corazones ¿Cómo quieres que? Ojalá dice esa felicitación Vamos, salió de una... ¡Listo, listo! ¡Saltámonos! ¡Ay! ¿Qué hice ahora? Vamos a organizarlo bien para eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí? 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 ¿En serio? Ah, ok Yo creo que fue un poco más difícil ¿Aquí? Yo creo que fue tan... ¿Aquí? ¿Aquí? Mira, eso fue lo que pasó con el día Hola ¿Ya no puedo hacer el día? Ya no, suena ¿No? ¿No? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Oye lo que pasó con las telas? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Qué hizo? Si quieren encontrar tres pistas tendrán que pasar la primera. Esta en el sofá y las demás a su amiga las siguen. En contraste es la primera pista que se encuentra y vas por la otra. Se encuentra en el lugar del que nunca escaparás. En serio. Esto no es esa, ¿yo me voy? No, no puedo hacer esto sin ti. Pero así sea como de mi hermana viva o muerta. Pero necesito de tu amiga. Te daré la cosa que te limites. ¿Dónde podría ser? Vayamos al laberinto. Laberinto, sí. ¿Dónde queda? Allá. Pero en el laberinto no puedes. No, queda en el cemeterio. No. Es una cobertaría. Mira. Ok, bien, sí. A ver. No, no, no. Sí, no sé. Pero acá hay una linterna. ¡Ah, no! No, no, no. Una linterna. ¿Qué? Miren. Una fiesta. No, mira. Una fiesta. No. No, mira. Esta está muy bien. Donde más de una muerte natural. ¿Eso no fue donde mataron a Diana? No creo. ¿Dónde la cogieron? No, no, el cementerio. Pero ¿dónde hay un cementerio? ¡Ah! ¡En el campo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola! ¡Nos estamos llegando! ¡Claro! ¡Miren! ¡Miren aquí! Esto me trae mal a los recuerdos. ¿Por qué se hace un montón de copas? ¿Por qué se hace un montón de copas? ¿Por qué se hace un montón de copas? Mira todos los que ganasteis. Ah, sí. Oigan, no venimos a eso. ¡Claro ya! Ok. ¡Ah! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Tocorre! ¡Hermana! 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 ¡Déjame! ¡Ajame! ¡No voy a verte! ¿Quién eres? Celeste… la del montamiento. ¿Y por qué no lo dijiste? ¡Por qué no quiero! ¡Tito! ¡Maja! ¿Por qué me inspiraste? Es que me inspiraste todo, ¿no entiendes? ¡De acuerdo! ¡Nunca me animo por tu culpa! Y ahora solo tengo una misión. Lela, está al frente de mi mamá. Quédense a respirar. En tus venas no corran sangre. Intentas gritar porque nadie puede escucharte. ¡Te mataré! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!